Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar el nombre para mostrar de un usuario invitado que hemos añadido en Teams y que cuando lo hemos añadido no hemos tenido cuidado y se ha añadido con un nombre poco user-friendly, por así decirlo. Para ver cómo podemos cambiar este nombre para mostrar, lo primero que voy a hacer es, en este entorno de prueba de Teams, lo que voy a hacer es añadir a un usuario invitado y lo que voy a hacer es, a conciencia, no le voy a poner un nombre amigable en el momento que añadimos el usuario. Vamos a añadir un miembro nuevo y en concreto lo que vamos a hacer es añadir un usuario con una cuenta de Gmail. A ver si no nos equivocamos y tenemos suerte de que este invitado no forma parte del equipo, con lo cual no nos vale, tendremos que buscar otro. Vamos a ver si tenemos aquí alguno. Estoy mirando un listado de usuarios que tengo en otro equipo, por ejemplo jcgonzalezrico.gmail.com Vale, por ejemplo, este sería un usuario que podemos añadir que tiene una cuenta de Gmail y fijaros que si yo no me doy cuenta y no hago clic en el lapicterito, este es un error que pueden cometer nuestros usuarios, pues el nombre para mostrar es algo tan feo como este jcgonzalezrico que tenemos aquí. Bueno, supongamos que añadimos a pesar de todo el usuario, ¿vale? Es decir, hacemos clic aquí y hacemos clic en añadir. Vale, si todo va bien, el usuario se tiene que añadir como invitado al equipo, aquí está, y le llega una invitación a su cuenta de Gmail para que pueda acceder a este team que se llama Microsoft Teams Adoption. Vale, ¿cómo podemos cambiar el nombre para mostrar de este usuario que acabamos de añadir? Bueno, de todas formas, simplemente os recuerdo que si hacemos clic en administrar equipo y hacemos clic en members y vemos members invitados, fijaros que aquí tengo el usuario invitado. Todavía no tiene que acceder, su estatus es un nom desconocido, pues porque no ha liberado el token de acceso, ¿vale? ¿Cómo podemos cambiar este nombre para mostrar? ¿Cómo podemos arreglar esta situación? Porque alguien se ha equivocado, uno de nuestros usuarios. Bueno, pues esto que os voy a contar solo lo puede hacer un administrador, ¿vale? Obviamente podremos eliminarlo y volver a añadirlo y ver si lo podemos solucionar, pero si a pesar de todo no lo conseguimos, un administrador nos puede solucionar este problema. ¿Qué puede hacer un administrador? Bueno, lo que tiene que hacer es acceder a la administración de Microsoft 365 y a continuación lo que tiene que hacer es acceder a lo que es la administración del directorio activo de Azure. Fijaros también que si accedo a usuarios, usuarios invitados, el usuario que acabo de añadir tiene que estar disponible, ¿vale? Pero no tengo opción de editarlo. Sí que puedo ver su panel de detalle y, bueno, fijaros que me deja ver una serie de datos, pero no puedo cambiar, por ejemplo, a nombre para mostrar qué es lo que me interesa. Eso, como decía, solo lo puedo hacer a través de Azure Active Directory, ¿vale? Vamos a Azure Active Directory. Esto lo tiene que hacer un administrador, como indicaba. No tiene por qué ser un administrador global, ¿vale? Con que sea un usuario con el rol de administración de usuarios, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es hacer clic en Azure Active Directory. Aquí estamos. Y vamos a buscar, pues, en la parte de usuarios al usuario que hemos añadido. Vamos a buscar aquí JC González. Vamos a ver si nos lo encontramos. Y fijaros que aparece aquí. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es que puedo seleccionar el usuario, ¿vale? O puedo hacer clic en el mismo y acceder a lo que es la ficha de detalle del usuario. Aquí está, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la ficha de detalle del usuario, lo que tengo aquí es la opción de editar, como podéis ver. Puedo editar el usuario, ¿vale? Y fijaros que puedo cambiar el nombre para mostrar, ¿vale? De hecho, lo que vamos a poner es Juan Carlos como nombre para... nombre, González. Gmail Rico para identificarlo. Bueno, fijaros que podríamos reenviar la invitación de acceso como invitado, porque cuando estamos invitando a un usuario, invitando a un usuario realmente le estamos invitando a nuestra zuradez. Lo que pasa es que en este caso lo hacemos a través de Teams y lo que hacemos clic es en Guardar, ¿vale? Verificamos que el usuario, los cambios que hemos hecho para este usuario, pues efectivamente se han hecho de forma correcta. Como podéis ver aquí, así es, ¿vale? Es decir, ahora aparece Juan Carlos. Bueno, fijaros que no queda muy bien del todo. Vamos a editarlo porque realmente como estamos tocando, vamos a dejar que el campo apellido, perdón, FirstName es correcto. Lo que no he tenido en cuenta es que Name es el campo de nombre para mostrar, ¿vale? Aquí realmente sería Juan Carlos y aquí sería González. Ahora sí lo estamos haciendo bien. Y hacemos clic en Guardar, ¿vale? Si ahora volvemos de nuevo al listado de usuarios, ¿vale? Con el filtro aplicado, bueno, fijaros que esto ya tiene otra pinta. ¿Vale? ¿Qué pasa si vamos a Office 365, a la administración de usuarios invitados? Bueno, vamos a ver si tenemos que actualizar la página. ¿Vale? Hacemos clic en Usarios invitados. Fijaros que ya me ha hecho el cambio, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa en Teams. Posiblemente en Teams tarde más en propagarse el cambio, pero este es el camino correcto a lo que hay que hacer. ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, dentro de lo que es la administración del equipo, navegar entre las distintas secciones que tenemos disponibles, ¿vale? Y ver si el cambio ha tenido lugar en la parte de miembros. ¿Vale? Como podéis ver, no es así. Vamos a intentar refrescar. ¿Vale? Pero bueno, ya os digo yo que esta es la forma de hacer el cambio. O sea, solo es cuestión de tiempo. Posiblemente igual no se ha refrescado porque todavía no ha liberado el token de acceso. Bueno, por una serie de casuísticas, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, de hecho, no lo ha liberado. Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer un signing en Teams con este usuario. Lo que va a hacer es iniciar una sesión en privado. También os aviso que puede ser por cuestiones de propagación, ¿vale? Vamos a entrar aquí, Teams. Espero acordarme la contraseña de este usuario. Vamos a ver si podemos entrar. Vale. Vale, parece que sé que me han bloqueado la cuenta. De acuerdo. Ok. Vamos a poner aquí un número de teléfono para desbloquearlo. Vamos a poner aquí España. Vamos a buscar aquí. A ver. Ahí está Spain. Vamos a poner. Vamos a ver. A ver si me dejas. Ahí enviamos el código. Vale. Bueno, esperamos a que me lo mande. Microsoft en este caso. Aquí está. 1, 2, 4, 3. Ese es el código. Vamos a hacer el submit. Y hacemos clic en continuar. Bueno, no sé. Esto es una cuenta de pruebas. A ver. Qué es lo que ha pasado aquí. Vale. Bueno, entramos en Teams, parece. Vamos a ver si todo va bien. Tampoco he sido yo muy listo aquí, que digamos, muy inteligente. Porque lo que tenemos que haber hecho es entrar en lo que es el correo de este usuario. Vale. Y bueno, de hecho, vamos a ir a Contoso. Fijaros que tiene un acceso. Con lo cual, perfecto. Fijaros que aparece lo que es la liberación del token. Es decir, genial. De momento está funcionando esto bien. Esperamos que nos aguanta la demo. Vale. Vamos a ver si conseguimos liberar el token de acceso y conseguimos hacer a Teams. Vale. Está trabajando en ello. Esto tiene buena pinta. Vamos a ver si tenemos acceso a Teams. Efectivamente, tenemos acceso al team en el que hemos invitado a este usuario. Genial. De momento todo perfecto. Let's go. Vale. Aquí vamos a ver qué login de usuario tengo. Fijaros que ya se ve perfectamente el login de usuario dentro de Teams. Vamos a ir a la perspectiva que tiene, en este caso, Alan de John para ver si ya se ve bien. Vamos a refrescar el cliente de Teams, si me lo permitís. Vale. Porque ahora debería detectar que, en este caso, Juan Carlos está conectado. Y, vamos a ver. Bueno, fijaros que todavía no se está enterando del cambio. Es una cuestión de propagación. Fijaros que, cuando ha hecho Juan Carlos login con su usuario, sí que se muestra bien. Y, bueno, es cuestión de tiempo que, en el caso de este team, aparezca fijado este cambio. De hecho, lo que podemos hacer es buscar aquí a JC González Rico. Aquí está. Vale. Y podríamos escribirle un mensaje. Bueno, fijaros que aquí todavía no lo detecta. Sin embargo, lo que hemos dicho antes, en el otro entorno en el que está haciendo este usuario invitado, ya se ve perfectamente el cambio de nombre para mostrar. Entonces, lo que decía. Este es el procedimiento. Se viene a aparecer inmediatamente. Esperar un tiempo porque es cuestión de que los cambios se propaguen desde Azure AD a Teams, en este caso. Y, nada, esto es lo que os quería contar de cómo podemos cambiar el nombre para mostrar de un usuario invitado en Teams, una vez que los hemos añadido y, por favor, no hemos puesto un nombre para mostrar adecuado. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Y, nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video